Las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venda en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o también en parafarmacia mundonatural.es. Pues tiene narices José Luis que estos que llevan 40 años casi gobernando en Andalucía hablen ahora como si pasaran por allí un ratito por la tarde, como si no hubieran tenido ellos cuatro décadas para como bien ha dicho Fernando hacer algo y no han hecho absolutamente nada. Hemos estado hablando antes de Franco y todo esto, yo he contado los días en el calendario, ha gobernado seguidos más días el Partido Socialista, aunque parezca mentira que Francisco Franco, yo he contado los días enteros desde que se muere Franco del 75 para acá hasta que el Partido Popular con Vox consigue desalojar al Partido Socialista de la Junta de Andalucía, ha gobernado más días seguidos el Partido Socialista en Andalucía, que Franco, que la cosa es. Y luego a mí me sorprende que ahora el Partido Socialista como que parezca que no ha tenido nada que ver con esto, acaba de llegar el Partido Popular y todo lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en Doñana, el Partido Socialista no ha hecho nada, o cómo es la ley de aguas y cómo se reparten las aguas, los regadíos, pero si está todo hecho, lo han hecho ellos y lo que no hayan hecho están sin hacer. Pero hay un tema más grave que es con la Agenda 2030, ahora mismo se está en un proceso de destrucción de agua embalsada en toda la Unión Europea y en muchísimos países avanzados que se han acogido a eso, que en el caso de España, a lo mejor en Finlandia no, porque no tienen sembrados como tenemos aquí, pero en países que son de secano, como es España, fundamentalmente de secano, es un drama el demoler y destruir pantanos, lo tengo por aquí apuntado. Se han destruido 239 pantanos y embalses en toda Europa y de esos 108 han sido españoles en los últimos dos años. Es una cifra alarmante. Si estamos en plena sequía… Ahora hay un caso en Extremadura, Valdecaballero, el pantano… Sí, Valdecaballero, hay un montón, está Joseca… No, pero el de Valdecaballero es increíble, ¿eh? La presa de informe en Pontevedra, la de Valdecaballero, se han protestado… Claro, la gente que vive allí dice, oiga, no lo destruyan. Se van a quedar sin agua. Y todo es porque dicen que tienen que volver a saltar los salmones, los esturiones, las anguilas y no sé qué para arriba, a coger agua arriba y tal. Pero bueno, pero si estas cosas, hombre, lo que nos debemos… Yo creo que está inventado ya la manera de evitar las presas para que el río siga teniendo el cauce. Yo me acuerdo que estuve en un viaje en Egipto, en Nilo, la presa de Asom, que lo han hecho los ingleses, cuando estuve había unos técnicos rusos para hacer un bombeo del agua para que el cauce del Nilo siga produciendo el limo y toda la riqueza para hasta la desembocadura. O sea, que es un técnico hace 50 años que está resuelto. Que está inventado. Todo esto no es nuevo. Acordémonos de lo que era la pertinidad de sequía. El problema de España es que nos recogemos a través de la creación de pantanos, de los trasbases, el tajo segura, etcétera, nos recogemos el agua que cae en el norte. Si es una mala distribución del agua y cuando tenemos estas épocas de sequía, precisamente, pero la tenemos en toda Europa también. Y ayer se explicaba aquí, ya no recuerdo ayer o anteayer, quién era el que lo… Ah, era López Líguez, efectivamente, que la está recogiendo y muy bien Portugal, que está constituyendo un ejemplo, su política hidráulica. Claro, país además más estrecho, pero… Bueno, es que Portugal ahora es modelo para muchas cosas. Por ejemplo, por el tema de la inflación, ha quitado el IVA de los alimentos básicos. Es IVA cero. Y están cruzando toda la gente de la raya portuguesa, de todas las fronteras, los españoles, están cruzando a comprar allí para poder defenderse en el tema de la comida, porque es más barato. No, no, han quitado el IVA. Se han quitado el IVA temporalmente. IBA cero. Hace 60 años. La destrucción de embalses es dramática. Tengo la sensación de que te he cortado. No, no, no. La destrucción de embalses, Fernando, es dramática. En España no se puede permitir eso teniendo un 30% de estar en alerta roja, prácticamente, y un país que vive, además, fundamentalmente también de la agricultura. Tenemos un 30% del territorio nacional en alerta. Y, además, esto es recurrente. O sea, España, porque luego ha sido maniqueo el presidente del gobierno. Está echando la culpa. Parece que el Partido Popular, con la presión urbanística y no sé qué, quiere destruir el Coto de Doñana o que hay una amenaza porque viene a la derecha. Esto es una cosa absurda. Primero, porque ellos han estado gobernando en Andalucía. Ellos sabrán después de 40 años lo que han hecho allí. Y, en segundo lugar, es absurdo porque es una cuestión que no está aislada solamente del Coto de Doñana. España, la presión ibérica, incluso Portugal, tiene un problema enorme con la sequía. Es una cosa que es recurrente porque es un proceso que desde 1961 no había habido uno igual, pero ocurrió en 1961, en 1927, en 1880. Pero, además, la imagen que se da por parte del jefe del gobierno de España, que para resolver un problema del jefe del gobierno tiene que invocar a la Unión Europea. O sea, que la oposición o que el ciudadano invoque como control a la Unión Europea me parece lógico, pero que el jefe del gobierno se apoye en la Unión Europea para resolverle un problema local, te da una imagen realmente lamentable del gobernante que tenemos. Verdaderamente es la Agenda 2030, la imposición de la Agenda 2030 y de los modelos. Como ya lo ha dicho, Fernando, pero fíjese, a mí eso, no por ahí, sino que lo que me parece tremendo es que este tipo de cosas que deberían de pertenecer al ámbito de nuestros procesos de decisión tengan que ser los señores de Bruselas los que nos lo vayan indicando. Y de ahí vamos, perdona, y te dejo proseguir a lo que tú estás, es decir, a esa agenda que ya nos marca todo. Claro, porque aquí el estudio de las cuencas hídricas, de la realización de pantanos, de los trasvases, yo antes ponía el ejemplo del Tajo Segura, pero que se ve que absolutamente se habían realizado estudios en toda España, como bien lo hace Portugal y bien lo han hecho otros países también. El problema es que no se ha llevado a cabo en virtud de una Agenda 2030 que lo único que quiere, precisamente, todo muy bien lo decías, pues que los salmones corran por un lado, que los determinan, y aquí verdaderamente, después de acabar con la industria, después de romper la sociedad, ahora lo que queda es romper el campo y que no nos puedan dar de comer. Y ese es el verdadero problema de esta Agenda 2030, porque nos ha roto la industria, nos está rompiendo la sociedad, nos quieren dar de comer bichos extraños y ahora quieren acabar con el campo, precisamente para que nosotros tengamos que recurrir a estos bichos extraños que no sé quién Dios lo comerá. No, pero además yo creo que hay un tema, yo como extremeño, por ejemplo, el Trabase Tajo Segura nunca lo he visto como algo lógico y racional. El Trabase tiene que ser de la España húmeda a la España seca, pero nunca de la España seca a la España seca, porque desnuda un santo para vestir a otro. O sea, yo creo que aquí había que tener un plan hidrográfico nacional que se lo cargaron los socialistas nada más llegara el de Aznar y además, por ejemplo, siempre se inunda Zaragoza o la Ribera Navarra todos los años con el Ebro. Pues todo ese agua excedente a lo mejor trasvasarlo hacia el sur de España, pero claro, como... No, sabes dónde se acaba yendo, que ya lo contamos ayer, mucha de ella se va ya por Cataluña, se va al mar por Tortosa. Exacto. Y el Ebro alcanza... Y toda la Ribera otros años se inunda, pero como hemos topado con los aparatistas catalanes, pues nadie se atreve a tocar nada del agua del Ebro. Y en cambio estamos evaluando que si del Tajo al Segura, pero si es un error, ¿por qué no se bombea el agua hacia los llanos de Cáceres o de Broza o de Alcántara o todos los llanos que hay en Extremadura y el regadío que hay... El agua, Manuel, es riqueza. Dejar que los cauces de los ríos desemboquen al mar, el agua dulce y que sirve para el regadío y tal, es una verdadera locura. Es una vergüenza. O seguimos teniendo, como tú decías, un plan hidrológico, igual que hacía falta un plan energético nacional y saber si tienes que apostar o no por la energía nuclear o a ver cómo lo haces para resolver el problema, porque no puedes tener todo el día todos los coches eléctricos enchufados y pretender eso sin tener centrales nucleares. O sea, habrá que ver cómo se come esto. Con el agua pasa un poco igual. O tienes un plan hidrológico en el cual además haya que volver a plantearse construir desaladoras y tener unos planes que sean mixtos y que tengan una pluralidad de alternativas para poder destruir los pantanos que ya están hechos en los embalses. Es una puñetera locura. O sea, esto es pegarnos un tiro en la cabeza. No, es que habría que hacer más. Es que habría que hacer más. España, por ejemplo, en el caso de España, Madrid, en el caso concreto de Madrid, ya están en la cuenca de Guadalajara porque no tiene... Hay 13 o 14 embalses y pantanos alrededor de Madrid que ya no tienen capacidad para la cantidad La discusión de Doñana viene de un pantano que habría que hacer, creo que es en el Odiel, para bombear el agua hacia el río Piedra que llegaría entonces a Tolcoto, Doñana. Y se niega el gobierno central que lo aprobó a hacerlo por esta medida que decimos antipantano. Y en cambio la Junta de Andalucía lo que está diciendo, hagamos el pantano, el río Piedra que te indica que es un río seco. El río Piedra pues es evidente, ¿no? Y vamos a llenar de agua el río Piedra para que pueda llegar Doñana y salvamos todo el tema. Pues se niegan a eso. Pero si la alternativa a todo esto son los molinillos de viento, vamos daos. Vamos, vamos daos. La turba de las tablas de Daimiel se estuvo quemando por debajo del suelo. Nadie ha hablado de eso, por ejemplo. Por la falta de humedad. Nadie pudo hacer nada. Hoy ha estado en Toledo nuestro... Se quemó Manuel como un puro por debajo del suelo. No, pero hoy que está en Toledo nuestro inquieto jefe de gobierno podría haberse referido a las tablas de Daimiel. Por ejemplo, nadie habla de eso, pero como es una meditería socialista, pues todo el mundo se calla. Y eso ahora mismo da miedo verlo. Es un secarral auténtico. Se quemó todo por debajo del suelo. Los acuíferos han desaparecido. Todos, todos. Vamos a avanzar en el debate. Vamos a volver siquiera un instante a uno de los argumentos que manejábamos cuando arrancábamos estos intocables de este viernes 21 de abril con Daniel en la calle. Y antes de hacerlo, saludo ya a Erick Encinas, que está en Barcelona. ¿Cómo estás, Erick? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Orico. Y también a la mesa con la que estás. Bueno, oye, gracias como siempre por dedicarnos unos minutos a estas horas ya y además un viernes por la noche que ya, pues en fin, de lo que tiene ganas el personal es de descansar. Oye, charlaba antes con Daniel de inflación y otros conceptos macro, pero también le preguntaba el mismo asunto por el que quería hoy preguntarte a ti. Ya lo han escuchado nuestros espectadores, pues cuando se produce el Prusés o el golpe de Estado, como prefieran ustedes, pues hay una desbandada y una fuga de empresas de la que ya hemos hablado y no hace tanto tú y yo, Erick, hace pocas semanas de Cataluña, no siendo las menos importantes, precisamente, entidades financieras de tanta envergadura como Sabadell o CaixaBank. Bueno, pues en el caso de estas dos, trasladaron su sede social a Valencia. Han pasado ya cinco o seis años de todo aquello, va camino de seis, en octubre de este año, hará seis años. Y, bueno, pues los cantos de sirena de un gobierno que luego los días impares, pues insulta no solamente a los grandes empresarios, sino a los financieros y tal, para que vuelvan a Barcelona, supongo que también de Tito Aragonés y de sus secuaces, pues han sido incesantes. Pero, como hemos leído hoy, vuelve a poner el pantallazo Ainara, por favor, por si algún espectador se ha incorporado un poquito más tarde, como hemos leído hoy en algunos diarios regionales de la Comunidad Valenciana, por ejemplo en las provincias, pues CaixaBank y Sabadell rechazan esa idea del gobierno de dejar la Comunidad Valenciana y de volver a Cataluña. ¿Qué no verán? Tú crees que, claro, hay condiciones para que vuelvan, hay seguridad jurídica, pero si lo más suave que pueden hacer es romperle los escaparates o romperles la cara a los que vuelvan a poner allí en las oficinas. Pero si en Cataluña ya hay muchos rincones, y en Barcelona incluso, donde ya no hay una democracia real. Eric, ¿cómo va a volver la gran empresa y el gran capital a Cataluña? Sí, bueno, en un contexto en el que además de las cargas altas impositivas, que como sabe Daniel Lacalle hay en Cataluña, porque es la más alta de cargas impositivas de toda España, aparte de eso hay un marco legal que no se está cumpliendo, la Constitución en Cataluña no se está cumpliendo, están pisoteando derechos y libertades fundamentales, como te estabas diciendo, y eso aleja de los constitucionalistas y eso aleja también a los inversores, por ejemplo, con las multas lingüísticas, por no rotular en catalán. Esas multas que hacen que los empresarios, por eso, se sientan a gusto de poder rotular como quieran. En el caso de la empresa se dio por los disturbios, se dio por la falta de estabilidad que está ahí en la región y que sigue, pese a lo que diga el Gobierno, que intenta vender de que todo está normal, pero es mentira, es totalmente un paso que tenemos en otras ocasiones. Y lo que está haciendo ahora y hoy está intentando en la línea de echar una mano al Gobierno catalán, en vez de poder atraer esas empresas, sobre todo a esos dos bancos, también, CaixaBank y el Banco Sabadell, que están ahora mismo con sus redes sociales en la comunidad valenciana, pero le han dicho, evidentemente, que no se dan esa situación. No son tontos, las empresas se dan cuenta de que la situación, aunque no haya disturbios graves, la situación ha mejorado y ha empeorado en muchas funciones. Entonces, lo que ven del Gobierno ya saben que no es de paz, por lo tanto, no se da un panorama para que vuelvan empresas. De hecho, se siguen yendo empresas, ya se han ido, hay que volver a recordar, más de 8.000 a la Comunidad Valenciana se han ido más de 700 empresas y, por lo tanto, en este panorama no atractivo para que se incorporen nuevas empresas a la Cataluña, pues no significa que esto cambie. Es decir, la Generalitat tampoco ha tomado ninguna medida, ni el tema de impuestos. Es todo al contrario. O sea, aumenta la presión sobre los ciudadanos, por lo tanto, no lo ven factible. Es decir, los bancos no ven la posibilidad de volver ahora mismo a Cataluña en una situación así de tanta inestabilidad política que le económicamente. No me extraña. Eric, lo vamos a dejar aquí porque te escucho de una forma entrecortada, te hemos entendido más o menos bien, pero efectivamente, el panorama que están dejando... Y lo peor es que hay gente que le sigue votando. Siempre digo lo mismo. Yo no sé si sobre 7 millones de habitantes que tiene la comunidad autónoma catalana, que no es el censo evidentemente, pero yo no sé si sigue habiendo 2 millones de independentistas, pero en cualquier caso siempre me parecerá una cantidad exagerada para la ruina y para la miseria que han traído unos tipos que, además, ni ellos se creen lo que predican. Porque, como hemos dicho siempre, Eric, este nacionalismo secesionista, supremacista, ni siquiera es una ideología que podríamos respetar. Bueno, en fin, no sé, no es una excrecencia del romanticismo, esto que se dice a veces de los nacionalismos. ¡Qué diablos! Es una forma de vida. Es una forma de que, pues, varias decenas de miles de tíos tenga la vida resuelta faraónicamente con grandes sueldos que pagamos todos los españoles o con mordidas. Por cierto, ahora que se habla tanto del rey emérito, mira, te sabía yo que quería hacerte alguna pregunta más. Ese proceso de blanqueamiento del pater Puyol, del padre Puyol como el padre de la nueva patria catalana, lo digo además, no hace mucho que se murió otro grande, otro ilustre de la burguesía barcelonesa, que era Félix Millet, que también tuvo ahí un lío, decían que había pandado bastante pasta del palau, no sé qué había pasado, no sé qué había pasado ahí y tal, ¿no? O sea, que se estén metiendo con el rey emérito y que estos tíos no vayan a sentarse nunca, bueno, Millet, pero Puyol no vaya a sentarse nunca delante de un juez y mucho menos a pisar la cárcel, de verdad, me abochorna como español y como, bueno, pues, persona que cree todavía en el Estado de Derecho. Pues sí, es intolerable, la verdad, desde un punto ético y de creer en la justicia, ¿no? Que Puyol, ¿no? Con todas las informaciones que se ha sabido y que no se haya sentado como toca, ¿no? En el banquillo, en el banquillo de los acusados ni que haya pisado, ni que haya pisado. Nueve años, ¿eh? O diez. Y nueve años que siga así, ¿no? Sí que algún familiar de él, pues sí, ¿no? Como sabemos, pero vamos, también con sentencias y condenas bastante suaves, ¿no? Para todo el robo, ¿no? Del clan Puyol, el clan mafioso Puyol, porque manejó Cataluña como quiso durante años, ¿no? Durante todo el gobierno y como tú bien has dicho, hay que insistir que esto, el separatismo, aparte de ser una ideología supremacista y que excluye, es un negocio, es un negocio redondo y de muchos millones de euros. Por eso intentan evitar arreglar los problemas reales y se centran en los suyos, ¿no? La sensación. Está claro. Erick Encinas, compañero, amigo analista político, cuídate mucho y más ahí en Barcelona. Te envío un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo van a volver las grandes entidades financieras, Fernando, a tu tierra? No, pero la gente se sigue viendo el día de hoy, ¿eh, no? Sí, sigue. Esto es un hotel. Es que creo que van ya por 7.000 casi. No sé cuántas, no. Desconozco el dato. Creo que son casi 7.000, ¿eh? No solamente no vuelven, sino que se siguen. El año pasado creo que se han ido 200 y pico. O sea, el goteo es continuo, ¿eh? Pero si está habiendo fuga de capitales de España, ¿cómo no la va a ver de Cataluña, hombre, por Dios? Porque el problema que tenemos no es la deslocalización de empresas que en un primer momento se favoreció a Valencia y a Madrid, pero es que ahora precisamente, si lo estamos viendo con las empresas, con las empresas españolas. Ferrovial. Que son ferrovial, que son propiedad de los accionistas de España y de los accionistas de las empresas. Pero claro, es que el problema vemos, hace cuatro días estaban, pues, enjuiciando a Laura Borràs. A Laura Borràs por el tema de las letras catalanas, como fraccionó 300 y pico mil, 360 mil euros, 340 mil euros en diferentes contratos, ¿no? O sea, el latrocinio directo que ha habido por diversas comunidades autónomas, entre las cuales también está Andalucía, repito, también está Andalucía, antes estábamos hablando del PSOE, en Andalucía, repito, cocaína, prostitución y corrupción. Eso era Andalucía con el PSOE. Y en Cataluña, pues, desde el 3%, desde Puyol, que lo tiene el juzgado de la Audiencia Nacional número 5, en fin, organización criminal, falsedad documental, etcétera, 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 con lo cual entraríamos prácticamente un latrocinio estatal de que se le pueda involucrar directamente a Puyol como persona física y a toda su familia como organización criminal, ¿no? Pero a partir de ahí ha habido el apartheid social, ha habido precisamente la persecución de todo lo que es rotular en español y precisamente el hecho, el último hecho que tenemos sobre la mesa, que es el no hacer caso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña referente al 25% del español, ¿no? Ese es otro de los ejemplos que tenemos de este apartheid cultural, económico y social, ¿no? Pero es que, claro, lo enmarcamos dentro de lo que representa España y ¿qué es España en este momento? Pues el paro el 12,8, la inflación el 6,9, los impuestos con 42 subidas, la deuda pública el 113%, una deuda del Estado en 1,52, o sea, hemos pasado del 1,2 al 1,3, al 1,4, estamos en el 1,52, han subido en este momento la deuda en lo que llevamos de año 345.000 millones, el consumo ha decrecido de precisamente de un menos 1,8%, el crecimiento del PIB hemos pasado del 1,9 al 1,6, también estamos decreciendo en PIB, es que esto no se aguanta nada, el gasto público crece, por supuesto, las 317.000, repito la cifra, 317.000 millones que deben las comunidades autónomas, repito, sí, las comunidades autónomas. Evidentemente las horas trabajadas siguen a un ritmo decreciendo en torno al 0,1, 0,2 cada mes, cada mes, y luego seguimos jugando con las cifras del paro que todavía no nos aclaramos si son fijos, discontinuos o son parados. Con lo cual tenemos el momento perfecto para la tormenta perfecta para que ni una sola empresa sea nacional o extranjera se quede en España y menos en comunidades separatistas como puedan ser Cataluña, Vascon Gadas o Andalucía. Hay como de diversos procesos de deslocalización porque hay como pequeños microcosmos dentro de la deslocalización. Se ha estado hablando del tema de Cataluña, ahora hay empresas que se están yendo incluso de España. A mí me sorprende la poca inteligencia empresarial lo que no ha funcionado en Moncloa, no porque esté un gobierno o esté otro, la inteligencia empresarial y económica tiene que funcionar. Y como no ha sido capaz de cortocircuitar, llamar a Rafael del Pino, oye, vente a Moncloa a comer, que quiero comer contigo el presidente, vamos a ver, oye, espérate a las elecciones, no me hagas la putada, no, pero tenía que haber un día para echarle la bronca. Oye, Rafael, ¿qué está pasando que me han contado? Joder, espérate a las elecciones, no toquemos más los cojones y espérate, porque a Ferrovial le da igual irse ahora en mayo que irse en noviembre o irse en diciembre, esperaba que escampe ocho meses. Sí, bueno, desde el 1 de octubre de 2017 se han ido 5.000 empresas de Cataluña, de las cuales ahí está pues Catalano Occidente, Naturgy, CaixaBank, el Banco de Sabadell, 5.000, 5.000 se han ido. Yo he leído casi 7.000. Puede ser que sean casi 7.000. Esos datos ya no se pueden saber, porque yo voy mucho, yo voy mucho a Cataluña porque tengo muchos clientes allí, tenemos una corresponsalía del mundo financiero en Barcelona, tenemos delegación y trabajamos mucho y tenemos allí clientes y tal. Tienes que ver qué proceso de destrucción económico y social y socioeconómico está Cataluña. Ahora, yo he estado recientemente en Tarragona y en Barcelona, Barcelona se está convirtiendo, está atravesando ahora mismo un proceso como si fuera el de Burdeos, por la noche no hay prácticamente vida, está quedando sin vida, da miedo, incluso pues están, claro, los que no se pudieron ir porque se van las grandes empresas, se van las industrias, se van factorías, se van panificadoras, pero no se pueden ir bodegas, no se pueden ir, pueden cambiar y deslocalizar la sede central donde pagan los impuestos y tal, lo que es la sede social y la sede fiscal, pero la pequeña y mediana empresa no se puede ir, tú tienes una panadería pequeña o tienes una pequeña cadena de restaurantes y tal y te quedan dos opciones, o aguantas, que es muy difícil o casi imposible, o esa es el cierre. Y esto después de la pandemia lo que ocurrió, es que precisamente mucha gente ha hecho el cierre y no se ha deslocalizado, sencillamente no se ha ido, han cerrado, o sea, el proceso ha sido completamente de destrucción para Cataluña. Y ahora tenemos el otro microcosmos, o ya macrocosmos, que es el de la huida de empresas sin ni siquiera esperar a las elecciones, que para mí es un anuncio pésimo, que no se hayan esperado para salir de España. Eso quiere decir que lo ven muy mal y que el pronóstico no debe ser bueno cuando Ferrovial toma esa decisión, pues probablemente es que no tiene vuelta atrás, por mucho que cambie el gobierno, con lo cual yo ahí tengo muy pocas esperanzas. Es más, es que creo que lo hacen por si acaso al final lo cambie el gobierno. El cambio de sede es un tema legal y lo tiene que adoptar, si no está delegado en el Consejo de Administración, la Junta General, que ha recibido presiones hasta el último minuto. Ya, pero la tiene que hacer en el primer semestre del año. Bueno, pero se esperan al 2024. No, hombre, pero lo tenía ya la fecha de mayo y me parece lógico. Aparte, yo creo que es una decisión empresarial tomada y que no la iban a cambiar. Ha fracasado la inteligencia con el gobierno. Bueno, tan es así que incluso muchos que no eran partidarios, al final han votado a favor hasta un 93%, recordad. El sistema legal que se está diseñando es muy seguro. Por ejemplo, la ley esta de vivienda que se está anunciando es una ley espeluznante. Estamos llegando a un grado que se va a empobrecer totalmente. Y luego, en Castilla y La Mancha, estamos volviendo a hablar de expropiaciones de las fincas que no cumplan la función social. Estamos metidos en una especie de dinámica que nos hemos vuelto locos. El expropiese de Venezuela. Pero además es que estamos hablando del tema de la vivienda. Claro que no se puede expropiar lo que es la posesión de una vivienda. Claro, si tú tienes los alquileres, controlas los alquileres y controlas el dominio, que tú decides cuáles son el tipo de alquiler, no necesitas expropiar. Por lo tanto, es una expropiación temporal del dominio, no de la posesión. Sí del dominio. Con lo cual, no necesita el Estado expropiar. Son barbaridades una detrás de otra que, desde el punto de vista de los empresarios, sobre todo extranjeros, porque aquí en España yo creo que ya estamos todos, no sé cómo decirlo, parece que nos hayan metido una inyección de anestesia total. Los empresarios extranjeros nos están viendo como que prácticamente somos unos locos de quedarnos aquí. Totalmente. Publicidad y volvemos en la recta final ya de estos Intocables. Para farmacia mundo natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Mención, mención, staff detox. Que es, como está el menos familiarizado, pues ya tenemos ahí las colas. ¿Han tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos? ¿Has terminado cansado o con alguna copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita, visiten su centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox, que es esto que tengo yo aquí. Ayer hice la broma cuando estaba centeno y nos reímos un poco y tal, pero realmente pruebenlo porque, vamos, debe de funcionar. Yo lo probé y a mí me sabía muy rico, desde luego. Y además es verdad que algún elemento reconstituyente, incluso para los que no somos entendidos, debe tener porque, oye, te vienes arriba en un Santiamen y además un producto completamente natural. Bueno, última media hora, última recta final ya de estos intocables del viernes y de la semana. Vamos a aprovechar que tenemos dos juristas en la mesa. Vamos a aprovechar, después de los últimos minutos los consumiremos hablando de las ministras socialistas que siguen sacándose los ojos políticamente con las comunistas y haremos como siempre, llevamos dos días haciéndolo, a petición de don Manuel Bernaldez y me parece bien a mí que sea hoy el tercero algún comentario sobre el devenir de los días que está pasando don Juan Carlos, el rey emérito, en tierras gallegas. Pero antes quiero dedicarle unos minutos, insisto, porque tenemos dos juristas en la mesa. Preparadme los dos pantallezos, pero primero el de Yolanda Díaz, para entendernos en clave interna, realización y un servidor de ustedes, es decir, el orden contrario al que yo os lo había pasado. Bueno, recordarán que, no sé si esto fue hace diez días o una cosa así, que les habíamos contado que se había producido una situación insólita en el BOE, en el BOE del 28 de febrero, recuerdo perfectamente la fecha, aunque lo supimos unos días después porque se dio cuenta, pues, un abogado laboralista que fue a ver aquello y dijo, leche, ¿y esto qué es? Irene, claro, Irene Montero y Yolanda Díaz, lo explicamos hace un par de semanas, cambiaron una ley el mismo día y, bueno, pues no había forma alguna de saber cuál estaba en vigor. Bueno, vamos a la de hoy. Vamos a la de hoy. La de hoy es la siguiente. Bueno, es un pantallazo, Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. Yo se lo cuento y empiezo por cualquiera de los dos juristas, el que quiera abrir corte, porque evidentemente ellos se lo van a explicar 150 mil millones de veces mejor de lo que yo podría hacerlo. Para que se hagan una idea, durante unas horas ha estado derogada, pues, nada más y nada menos que la Constitución Española y... El Código Civil, el Código Civil, pero todas las normativas. Todas las normativas. Oye, qué bueno. Alguno, porque no lo sabía, si no a lo mejor le da por dar otro golpe de Estado o atracar un banco. La gracia absoluta. Bien, don Manuel, usted que además es experto en civil, en mercantil y todo esto, ¿esto por qué se ha producido? ¿Por qué pasan estas cosas? Lo achacan a que es un fallo informático, pero es muy curioso porque se han enterado porque una base legal les avisa, les dice, oye, que habéis derogado toda la normativa. Si no, no se habían enterado, ¿eh? Seguiría la derogación en vigor, con lo cual un vacío legal impresionante. Y eso, técnicamente, tiene efectos. O sea, ¿tiene marida legal? O al juez, si haces cualquier barbaridad relativa a una de esas leyes tan importantes que durante unas horas, por un presunto fallo informático, han quedado inhabilitadas, entonces cualquier salvajada y un juez, en teoría, no te podría imputar. ¿O cómo resolvíamos esto? No, bueno, yo creo que lo imputaría, lo que pasa es que se regla la discusión si la normativa estaba o no en vigor. Ese sería el problema, el juez lo imputaría, pero luego en el debate, en el procedimiento y tal, un abogado espabilado podría llegar, si había un vacío legal, que no había norma ninguna, ¿eh? O sea, que yo creo que vamos a, otra vez a lo mejor, en un efecto, yo podemos decir chusco, como la ley del sí es sí. Vamos a crear a lo mejor un vacío legal, en un momento determinado, que ha habido en España normativa legal alguna vigente, por un error, parece ser informático, pero según he leído, se ha producido otras veces. Más breve, lo han corregido de oficio, pero es que esta vez ha sido un tercero el que ha tenido que avisar, oye, que lleváis tres horas con toda la normativa legal derogada, y entonces lo han corregido, ¿eh? Pero me temo que va a haber algún conflicto, podemos decir, de intereses en algún pleto, ¿eh? De alguien que diga, oiga, pero si no hay norma, ¿cómo me van a condenar o cómo me van a imponer una obligación que no existía? Se han cargado... Hay que probar en todo caso que el delito, pues se ha cometido de tal hora a tal hora de la mañana, del día que haya sido, que supongo que sería esta mañana, ¿no? Creo que ha sido hasta las nueve, ¿no? O sea, que Fernando Martínez de Albao, tú también, como experto jurista, danos tu punto de vista, esto es lo que nos faltaba, éramos pocos macho y parió la abuela. Bueno, nos viene todo junto, ¿no? El problema es que estas cosas... No tiene ninguna gracia, ¿eh? Pero es que ya no sabemos si reír o llorar. El hecho es que, para mí, desde mi modesto punto de vista, está en el... El hecho en si no es incontrovertible, ¿no? O sea, ha derogado precisamente la Constitución, está en la derogación o anulación. No es que se haya, claro, no es que se haya caído el servidor, no, no. No, no. Es que... No, es que ha salido o publicado. Es que ha salido o publicado. Es lo curioso del tema. Es cosa más rara. Entonces, llegamos a la conclusión que sería digno de estudio si en el momento de la derogación existe una anulación, precisamente, de nuestro Código Civil o de nuestras leyes. Se ha derogado la ley concursal. Claro. Explica... Todas las normas, ¿eh? Explica la ley al respetable. Hombre, intuitivamente parece bastante clara, pero la diferencia, cualquiera de los dos juristas, entre derogación y anulación. En algunos casos, la derogación debe haber permanecido, ¿eh? Claro. Con el tema de la ley concursal, que es un engendro absoluto. Sí. Pero bueno, ha sido un error para ese informático, ¿eh? Sí, la anulación sería, pues, precisamente lo que implicaría, pues, la... Que un abogado defensor listo pudiera agarrarse a eso para... Claro, es que hay un vacío legal. Nos encontramos entre la derogación y la anulación un vacío legal que se produce al no estar en vigor las leyes, sino el cuerpo jurista en general. Entonces, claro, el problema está en que, bueno, pues, antes nos reíamos diciendo alguien podía haber proclamado la independencia, bueno, hasta con ley lo hacen, pero... ¿Qué sé? O otro podía haber declarado la independencia de su casa o de su cuarto de baño, ¿no? Pero el problema es que, es que para mí el problema está entre la derogación y la anulación de las leyes. O sea, el problema que tenemos es ese vacío legal que ha habido durante horas, yo creo que más tiempo y que nos ha pasado más veces. Dios sabe por qué ha pasado estas cosas. Porque, claro, tú dices, en la España moderna, en la España del siglo XXI, en la España de los derechos y libertades fundamentales, que se deroguen las normas básicas de todos los españoles, ¿no? Que no es más que otra cosa que hay. Además, que el sistema genere una orden, derogando toda la normativa, un texto legal, te da hasta cierto miedo, ¿eh? Bueno, estaba hablando de la inteligencia artificial, pero ella dice, bueno, ¿pero esto qué es, eh? Hombre, es que haya tenido un servidor, un robot o lo que sea, que es el que por error puedes pulsar un botón y quedan derogadas todas las disposiciones o la jefatura del Estado o tal, también te alarma y ¿cómo puede pasar? O sea, hay que atajar sobre eso porque si es verdad que… Salvo que sea un hackeo. Los que no sabemos… Que sea un hackeo ruso. Ahí, ahí va yo a llegar ahora. Que sea un hackeo ruso. Si los mismos… Bueno, podría serlo. Porque ya ha sido atacada la agencia tributaria, hacer daño al sistema sanitario. Pero si los mismos juristas tienen dudas acerca de si se ha creado el vacío legal o no, imagínate los que… Para mí el vacío legal, exacto. Yo creo que sí, eso, Manuel. Sí, sí, es real. Y Fernando, es perfectamente aprovechable en ese vacío, cualquier despacho de abogados, cualquier gabinete jurídico, vosotros mismos como letrados y tal, ante un cliente que tuviera necesidad, tú lo invocas al tribunal que corresponda, de ahí ir escalando hasta el constitucional, porque en materia de constitucional, y aunque sea nula de pleno derecho la anulación o la derogación o lo que sea… Lo que le faltaba a algún pido, ¿eh? Bueno, está sin sancionar, podría ser nula. Allí hemos tenido un caso que era la cláusula RERUX y que… Porque no la firma el rey ni nada. …que correspondía en caso de la pandemia, etcétera, etcétera. Mientras estén las cosas como están. Podría caber, porque no sabemos si estaba derogada o anulada en su totalidad. Entonces, claro, en temas de causa de fuerza mayor, como era la cláusula RERUX y que está antiguo, pues resulta que aquí tenemos un caso parecido en derogación o anulación de las leyes. Ojo, es que nos encontramos en una paridolia en dos temas jurídicos que se podían aprovechar precisamente. Y, obviamente, las causas no las sabemos, por ahora. Igual que no sabemos lo del Sahara. A mí es un elemento más de inseguridad jurídica y de duda ante el sistema. Oye, pues a mí me da miedo, porque eso puede pasar mañana con mi declaración de la renta, puede pasar con el IVA, me pueden poner el triple de… O sea, alguno estará rezando para que le pase, a ver si le borran la deuda. Y que los archivos de toda tu enfermedad es correcta y por una cosa de esta, pues te operan de otra cosa que no… Pueden declarar muerto y ya no tengo derecho a nada, que por cierto a uno le pasó, porque declararon muerto y como se llamaba igual, que el muerto de verdad, no le renovaron el DNI. Bueno, le pasó al de la canción de Peretti, no estaba muerto que no, que no. Y estaba de parranda. Estaba de parranda y enterraron a uno muy parecido. Oye, antes de irnos a las ministras, es que me da pereza, me queda como un cuarto de ver ahí, tenemos algún comentario que tenemos que hacer, y del Rey, vosotros, cualquiera de los tres, me da igual yo, que no soy conspiranoico, pero claro, estas cosas tan raras, dices, ¡ay, qué cosa tan rara! Ojo, y además en España no estamos en calzoncillos, disculpen la expresión, en este asunto. Hay un sitio en León donde están los mejores profesionales, no sé si del mundo mundial, pero el Centro Criptológico Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, hay gente muy buena. Yo recuerdo un día, voy a decir la anécdota, pero no se la voy a atribuir, porque la dijo en una entrevista pública, da igual, un policía que en los últimos años ha sido muy controvertido, ha habido varios, no sé, elijan el que quieran, uno muy tal, y bueno, pues había ahí un lío porque o por una serie de cuestiones no le querían enchiquerar o al revés, o le querían y tal, y entonces decía que no podían acceder a sus discos duros, decía el juzgado que fuera, o la Administración de Justicia, y claro, yo le escuché a este hombre, a este hombre, ya se pueden suponer de quién hablo, una carcajada y dijo que no pueden acceder a mi ordenador, pueden hacer lo que les dé la gana, el Centro Criptológico Nacional en cinco minutos tiene desencriptadas, todas mis claves, todo, absolutamente todo. Oye, a lo mejor alguna potencia extranjera ha andado ahí trasteando, yo qué sé, Fernando, vete tú a saber. O Pegasus de Marruecos. Yo me presupongo con lo necios que es este gobierno y con lo necios que es este... Claro, porque tenemos técnicos buenísimos, pero claro, cuando llegamos al nivel político ya al principio de Peter, ya se jodió la presente historia. No, o sea, habrán dejado alguna clave o habrán dado alguna clave para que todo esto ocurra. La de John Podesta, el de Hillary, que tenía un password que era 1, 2, 3, 4, ¿os acordáis? Bueno, claro, y el de Sánchez es 1, 1, 1, 1, porque no puede ser otro nada más que uno. El nivel de calidad del BOE era impresionante, la seriedad que había en los textos legales, luego las correcciones de ratas que había, aunque cambiar una ley se dice que es una fe de rata, la barbaridad, la ley esta del CSI ha dicho el portavoz socialista que es como una fe de rata, que cambiara algunos errores que había. Lo ha dicho, sí lo ha dicho. Increíble, ha dicho eso. Lo ha dicho en la sesión de ayer. Pero bueno, pero la calidad que había en el BOE y se llega a publicar esa normativa en que venían las dos versiones, las dos ministras, y no sé si sabía cuál era la buena. Una había dicho A y otra había dicho A prima, y con esa en cuál, pues eran las dos. Entonces el tercero que lo leía decía, ¿cuál aplico? Porque es que había dos apartados idénticos, cambiando alguna cosa, porque había dos visiones políticas del problema. O sea, eso es un tema de calidad interna del propio BOE y del que tenga la competencia legislativa en el gobierno. Eso había que revisarlo, tener un parámetro mínimo y no permitir esta chapuza. Además hay que entender que sin BOE no hay nada, porque en el momento que entra la publicación de las leyes y absolutamente todo, sin el BOE no tendríamos la seguridad jurídica para que nada entrara en vigor, porque sin esa publicación no existe. O sea, el hecho es, yo antes lo decía con el Sáhara, ¿sabremos alguna vez qué ha pasado en el Sáhara? No. ¿Sabremos alguna vez qué ha pasado con el BOE? No. ¿Sabremos alguna vez algo de algo de esta gente? Uno de los primeros escándalos que hubo en una administración socialista fue con el BOE. No sé si se lo acuerdan. Gárden Sala Nueva, que falleció en prisión la pobre. Uno de los primeros problemas que hubo. Con los zapatos y las paellas. Sí, es verdad. Pero es que era una época en la que robaban de todas partes del colegio del BOE. Era el papel del BOE. Era el papel del BOE. Bueno, perdóname, el papel se robaba muchísimo. Vosotros, porque tú sabes de lo que hablas, porque yo he dirigido medios de comunicación desde el punto de vista del contenido, pero tú eres editor y has sido editor. El papel era lo que más se encarecía el problema. Pero alguien de Cataluña ha dicho que el problema del BOE era el que estaba en Madrid. Es verdad. Está ahí a la salida de la Nacional 1. Es verdad. Sigue. Sí, sí, sigue. En Eloy Gonzalo estaba toda la vida a la sede en Madrid. Pero algún catalán ha dicho que el problema era que se encontraba en Madrid. Claro, si está en Cataluña es que está permanentemente derogado. Estaría permanentemente saqueado. Oye, esto, últimos minutos, es que nos apetece, porque dirán, ¿habla usted todos los días de lo mismo? Sí, pero bueno, nos divertimos. Y además os gusta, porque, ¿qué es una de las cosas que más nos gusta? Bueno, lo que más nos gustaría sería que estos canallas políticos, estos miserables, desfilaran. Pero mientras tanto, que se despellejen entre ellas, que se roben, que se maten políticamente, políticamente entre ellas. Yo iniciaba, y voy a ir terminando igual, nos quedan 12 minutos o así todavía, de programa, vamos a ver, la intervención de Irene Montero fue una de las cosas más, iba a decir, mochornosa. Venga, esto no es un insulto, yo creo que esto lo puedo decir, esto no es una injuria, no es nada. Más vomitiva políticamente y repugnante, lo digo porque a mí me produjo vómito, igual coincidió que comía o bebía algo que no debía, mientras la escuchaba, y me produjo repugnancia política escuchar a toda una ministra del Reino de España decir que en el momento en el que gracias al sentido del Estado o a la caridad, táchese lo que no proceda o lo que ustedes prefieran del Partido Popular, el PSOE saca adelante el remiendo de la ley del sí es sí, bueno, pues para volver a aproximarse mínimamente a lo que había y para que no sigan saliendo canallas, miserables, agresores, sexuales y violadores a la puñetera calle, y las niñas rompen, bueno, casi a llorar otra vez y dice Irene Montero que es el día más triste, porque ya sobreactúa tanto que no la creíamos al principio, la vamos a creer ahora que está de salida ya, el día más triste de su vida política, es decir, no se han tristecido tanto ni con 200.000 muertos en una pandemia, ni con un golpe de Estado en Cataluña, pues claro, esto es la patria y la nación, les importan tres narices, ni con los indultos a los golpistas, ni con la crisis económica que está matando de hambre a familias, les hemos hablado los de la fresa de Huelva, pero la semana que viene pues serán otros, cientos de miles de empresas cerradas, de persianas, techadas, 3.900.000 autónomos hay en España, pues buena parte de ellos arruinaos, no, para la, le iba a decir la chica, permítaseme la expresión porque es una chavala joven todavía, para esta chica el día más triste fue algo que si trata de conseguir es que haya o que sigan saliendo, o que no salgan los violadores a la calle, dejen de salir, los que ya ahí no tienen remedio, pues en virtud de una ley, ¿qué han hecho ellas? ¿Qué le vamos a hacer? Han reconocido que eran conscientes que iba a haber rebaja de pena, pero no tantas, pero no tantas, ayer no, Victoria Rosel, que es la que más delito tiene porque es magistrada, ¿tenéis las colitas esas de estas dos chicas de Vilma y Betty? Es cariñoso, es cariñoso, eran dos dibujos animados, no se iba a pensar a un idiota, que es otra cosa, de Vilma, es que yo he crecido con los pica piedra, a lo mejor por eso a algunos les parezco tan cerrado de mollera y tan pitecán, tropo, ¿no? De Vilma y Betty saliendo del hemiciclo, es que ponían carita ahí y quiero que la vean ustedes antes de despedirnos. No sé si tenéis, o sepas, ahí están. Mira, 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 mira. Es morado los dos, ¿eh? Mira, mira, mira. Bueno, yo no sé. Es morado, ¿eh? O si es sabido se me ha olvidado, pero es verdad que a esta distancia no se ve bien. Las labiales, las labiales se ven fenomenal, aunque yo nunca he llegado a dominar por entero el arte de leer los labios. Hay gente muy buena, tampoco es difícil, las labiales se leen muy bien y tal. Ayer un cachondo en Twitter y dije, bueno, tenía ya dos mil otros, o muy poco tenía dos mil o tres mil, no reproducciones, retuits y tal. Y ponía entre comillas, no sé si como cachondada de Twitter, permitan la expresión, o porque realmente el tipo le había leído los labios, jote, ya vámonos o algo así, o vamos tía, esto no lo aguanto y tal. Estamos gobernados, Fernando, por adolescentes de esta facultad. Y mientras tanto, Urrico, hoy otra vez el tren de Madrid a Cáceres no ha llegado. Mientras tanto, se ha incendiado el falcón. Se ha vuelto a incendiar. Pero no tengan, y ahora te doy la palabra, Fernando, no tengan ustedes ningún temor, porque ya siempre queda la facción socialista de ministras socialistas, cuya cabecilla es María Jesús Montero, que está por ahí en total, ponédmelo, que bueno, que podemos estar tranquilos y seguros. Hombre, que estamos gobernados, como se ha dicho toda la vida de Dios. Yo creo que llevamos ya cuatro meses en este debate. Primero el Gobierno, como es lógico y normal, en el marco de las formaciones políticas que lo conforman, que siempre decimos, compartimos el 99% de la hoja de ruta, pero hay una parte en la que hay la discrepancia lógica entre formaciones distintas. Hemos intentado un acuerdo que no fue posible y que el Partido Socialista y el presidente en particular, de forma decidida y contundente, una vez agotado ese diálogo, decidió presentar esa proposición de ley. Insisto, porque nuestro único objetivo era proteger a las mujeres, poner el consentimiento en el centro de la norma y preservar una ley que a nuestro juicio es una ley muy buena para también seguir transitando en esta igualdad de oportunidades. Ustedes, fíjense, tengo el tal, porque dura tres minutos más, estaba yo viendo el momento en el que mis compañeras de realización cortaran y para que no quedara en alto, que siempre queda regular en televisión, pero sigue diciendo, o sea, con sus dos, sigue diciendo que la ley es buena, que la ley es buena. Hay que fastidiarse. Bueno, aquí... No, no, pero que la ley no era mala, pero que eran deficiencias técnicas, hombre, menos mal, porque si no, habría mil o dos mil violadores en la puñetera calle, dos mil hijos de Satanás y no cien. Ya van por mil, ¿eh? Sí, y mil con la sentencia aliviada. Y ciento cuatro escarcelados. Ciento cuatro escarcelados, Fernando. Bueno, aquí hay un tema que es muy importante, ¿no? Después de oír a la ministra, a la superministra Montero y luego ver la cara de estas dos pobres, es que no hay vida inteligente, no sé ya cómo llamarlas, a Irene Montero y compañía, ¿no? No hay vida inteligente ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, primero, han hecho esto porque es que si no pierden las elecciones, es que hay que decirlo así, la ley se ha modificado precisamente porque si no pierden las elecciones, porque es que el casus belli que tenemos social en España, pues evidentemente les engulle. Eso, dicho lo primero, lo segundo es que tendríamos que ahí el PP ha jugado una baza que desde luego hay que echárselo a la cara, ¿no? El problema de esta ley no era que había que reformarla, repito, no son las declaraciones, señor Borja Semper, se está usted equivocando y gravemente, no se trata de mantener esta ley porque se ha reformado, sino de derogar esta ley porque en los casos de nuestro Código Penal, del artículo 178 al 182, donde evidentemente se hablaba desde la agresión sexual al abuso sexual, prueba de ello que ya existía consentimiento, repito, el espíritu de la ley viene por el consentimiento porque ya estábamos hablando de la agresión sexual, estábamos hablando del abuso sexual, del tipo agravado, de los tipos menos agravados y de la agresión sexual con los diferentes tipos de uso que había, o sea, que es que ya estaba implícito dentro de sí el consentimiento, con lo cual llegamos a la mayor barbaridad que ha cometido nuevamente el Partido Popular diciendo, señor Borja Semper, y esto va por usted, diciendo que es que ustedes cuando lleguen al gobierno van a mantener esta ley porque lo que hay que hacer es derogar, esta ley porque precisamente contra lo que va, va precisamente contra el consentimiento posiblemente de ambos, pero dicho esto, todo esto no representa nada más que otra escenificación clara a las elecciones, estamos jugando con nuestro Código Penal, con nuestra ley, con nuestro cuerpo jurídico, con nuestro cuerpo juris máximo en virtud a unas elecciones, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista como de Unidas Podemos, pero en qué nos estamos convirtiendo cuando resulta que lo que tenemos en la sociedad, antes estábamos todos, bueno pues hemos visto la condena del asesino del Ardero nuevamente a una prisión permanente revisable, evidentemente lo de permanente revisable lo podríamos dejar para otro día y que se quedara en prisión permanente, y en eso estamos el resto de la sociedad, en que se efectúe directamente una calidad jurídica y una calidad en los partidos políticos para que estas cosas no ocurran, y resulta que ustedes con su aritmética política vienen a degenerar lo que ya el Código Penal arreglaba directamente, precisamente con las condenas que tenían los violadores, los maltratadores y los asesinos. Lo ha apuntado Fernando Eurico, a mí se me parece que el Partido Popular no creo que haya hecho un buen servicio en este caso, porque creo que con esto puede cerrar la puerta y lo deja entrever Fernando a la posible derogación de la ley a posteriori, porque con decir ya la aprobó el Parlamento, con nuestro apoyo tal, se retocó en lo necesario, y no hay por qué volver a tocar ese asunto, si ganara hipotéticamente las elecciones en noviembre o en diciembre no tendrá que afectarlo. Esto está conduciendo además a una crisis de gobierno que yo creo que es en frío, o sea yo creo que es una crisis que se puede demorar hasta que el presidente del gobierno quiera, porque o salen del gobierno los podemitas, o si se quedan ahí encastrillados, pues si salen no le va a pasar nada a Pedro Sánchez y aguantará hasta que quiera convocar las elecciones, y todo va a depender del termómetro del 28 de mayo, porque verá cómo salen los resultados y en función de eso podrá adelantar las elecciones a después del verano o tal, pero es una cuestión también cosmética que él calcula los tiempos muy bien, porque ha sido él el que ha decidido ir arrinconando a Podemos, y lo ha conseguido, porque los malos de la película, los culpables de que a Pedro Sánchez le haya salido mal alguna cosa y tal, según su teoría y según cómo ha ido él conduciendo los acontecimientos, y en eso parece, y te doy la razón, Fernando, que el Partido Popular le está ayudando, es el propio presidente del gobierno y el propio Partido Socialista, que encima además encumbra y sale ya en el CIS a otra líder, a otra lideresa de perfil, además también Kuki, como es Yolanda Díaz, con tal y que aparece en el CIS como cuarta fuerza política, que nadie sabe lo que hay detrás de Yolanda Díaz, porque no hay partido, está solo ella, pero es la líder política más valorada de todo el arco, según el CIS, por el delante de Pedro Sánchez, bueno, bueno, por algo lo dirá también, pero se lo preguntará a los amigos de ella, yo creo que todo esto es un parche legislativo, que si gana el PP lo que tendrá que hacer es un nuevo código penal, tendrá que derogar todas estas normas, tendrá que incluir el delito de sedición, tendrá que otra vez penalizar la convocatoria en referéndum, No, no, tendrá que volver la malversación, todo eso habrá que retocarlo si el Partido Popular gana, pero yo, como ha dicho Anteurico, quería hablar del increíble rencor y desagradicimiento que hay sobre el rey Juan Carlos por parte de cierta clase política y sus palmeros, en que una persona que es española, que ha sido el rey de España, que la democracia en España está por él, porque le dio todos los poderes de Franco y renunció a ello, y fue el motor de la transición, un rey absoluto, se diga lo que se diga, y además el golpe del 23F lo paró, y que una persona así, que no tiene ningún problema legal en España, podemos decir desde el punto de vista fiscal, no se le permita ir a 600 kilómetros de Madrid, a la ría de Pontevedra, a estar allí regateando con sus amigos y tal, realmente me parece un grado de rencor y de desagradecimiento supremo, y que no tiene pie ni cabeza, y que además que alguien, eso tenía que reconocerlo también, no sé si por parte del PP o por alguien. No seamos ingenuos, si tienen ese rencor con un hombre que ha muerto hace 87 años y lo sacan de la tumba, ¿cómo no lo van a tener? Pero están aquí gracias a él. Son unos desgraciados. A mí lo que me hace gracia, y les estaba oyendo estos días hablar, porque claro, aquí hablan en las televisiones mucha gente, cómo le estaban hablando de la regularización que hizo, su majestad el rey, del dinero que hizo, y además lo que no se acuerdan es que Monedero, también regularizó los 380 y tantos mil euros, en virtud de la misma ley que el rey regularizó en su dinero, pero con lo cual eso no se acuerda. Pero al margen de todo eso, cualquier España tiene derecho a venir a España. Porque le avisaron. Exactamente. Y lo hemos contado, y tuvo que pagar la mitad, y esto, el dato, porque tengo perfectamente, lo publicaron muchos medios, lo publicó Inda, ya hablaba, creo que la cantidad era 425.000. 425.000. Es un delito contra la Hacienda Pública. Sigue siendo 120.000 euros. Claro. La diferencia entre tal. Entonces, claro, y que vengan estos ahora, vamos a ver, hasta el 2014, hasta el 2014, este señor era jefe del Estado, por tanto, gozaba de inviolabilidad. Exactamente. Era inimputable. Hasta junio del 2014. Hasta junio del 2014, se surgió la abdicación. Después, ha tenido una no, dos regularizaciones fiscales sucesivas, porque la fiscalía, dirigida por Lola Delgado, no sé si estaba Lola Delgado, en fin, la fiscalía, ya saben ustedes de quién depende la fiscalía, y bueno, pues en parte cumple con su trabajo y tal. Y la agencia estatal de la administración tributaria hicieron dos regularizaciones sucesivas, siempre estas cosas, pero como un empresario, un particular que debe dinero, pues el negocio ya está y tal, ¿no? Y abonó 4.600.000 euros. Punto y final. Se acabó la presente historia. El problema que yo veo aquí, y yo he defendido, a su majestad el rey, para mí esto del emérito, y lo dicen muchos estudiosos y expertos que saben mucho más que yo, uno es rey como el papa, pues desde hasta que se muere, el rey emérito, pero claro, aquí se produce un lío, que es a lo que ellos se agarran, yo por supuesto, siempre a muerte, no con la monarquía como tal sistema de gobierno, pero, y lo vuelvo a repetir por enésima vez, como las dos repúblicas que hemos tenido, sobre todo la segunda, han sido, bueno, yo suelo decir que han sido los dos, el régimen más criminal asesino de la historia de España, la segunda república, y lo mantendré siempre, no sé si esto estoy violando la ley de Bolaños, o no, no sé, yo es que me gusta la historia, y he leído cientos, no, miles, miles de libros, de lo que perpetraban estos canallas, estos miserables, y estos asesinos políticos, pues a mí me parecieron bien los 39 años de don Juan Carlos, que quieren que les diga, pero me parecería mejor que se regulara, de una puñetera vez la figura, de que hubiera, no sé si una ley de la corona, no sé cómo lo veis vosotros, es decir, para que no se pueda producir este vacío, ahora es inviable, ahora es inviable, porque no lo puedes consensuar, no ya con Podemos, ni con el Partido Socialista, es que lo que quieren es lo contrario, no me gusta ver a mi rey, y al jefe del estado, que es mi patria, que es España, ¿cuánto fue? hace cuatro, hace cinco años, que no sabían dónde ponerle la silla, todos los expresidentes, tenían una silla, en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo, y le pusieron ahí de un lado, porque claro, no está bien regulada la figura, lleva cuatro años, en todo este tinglado, montado, es increíble, el rencor y el odio que hay, yo lo que sí veo es una... Y viene, pero como un poco de una forma anárquica, improvisando, el año pasado va su hija a buscarle, este año no va, mientras le queden fuerzas y ganas, y quiera seguir viniendo, ven y cuando les ha dado la narices, y que venga, se venga más a menudo, para que no se crezca, lo que tenía que hacer era quedarse, ya lo ha dicho, que va a venir dos veces más hasta agosto, porque hay una regata, me la he aprendido y me voy, yo tengo un día de regatas, 6 MR me parece, lo ha dicho Manuel, pero si no tiene nada, no tiene nada, bueno pero es curioso, de que esconderse, el día que venía por parte del diario oficial del régimen, se publicó ya una noticia maliciosa, en que había una donación, de una fundación vinculada a él, una donación, ahora ya estaban cuestionando, que la donación de una fundación, pero oiga, que es ilegal además una donación, vamos a entrar en ello también, pero que me está usted hablando, pero salía allí por si acaso, por si colaba, o sea que yo creo que realmente es una caza, es una caza auténtica, que no tiene ni pie ni cabeza, pero por otro lado hay una transparencia, yo creo que de la Casa Real, al publicar precisamente, el patrimonio de su majestad el rey actual, en este momento, de Felipe VI, en el momento que bueno, pues que no hay margen de duda, referente a su patrimonio real, y yo creo que en cuanto a las regularizaciones, probadillo, que quitando a Juan Carlos Monedero, pues prácticamente, del que más se habla, es con su majestad el rey emérito, sin embargo, nadie se mete con Juan Carlos Monedero, eso es cierto. Y me reservo el último medio minuto, el medio minuto de oro hoy, que no debería hacerlo, es para mí, y ya lo he dicho más de una vez, es decir, es una cacería humana, tenéis toda la razón, pero, que este señor tenía dinero fuera, que este señor había cometido algunas irregularidades fiscales, que ya ha pagado por ellas, y ha regularizado su situación con Hacienda, por tanto, no tiene una causa abierta. Bien. Vamos a ver, ¿cuántos años llevamos en esto del periodismo, José Luis Barceló? Más de 30, unos 35 aproximadamente. Vamos a quitar los años. Vamos a quitar los años. No vamos a dar ningún nombre, pero algunos muy, muy de gente que ha sido muy, antes, como he hablado ya de Puyol con Eric, no voy a volver a repetir el caso de Puyol, por ejemplo, pero, ¿de cuánta gente desde que tú y yo llevamos pantalón corto, gente que era muy importante en la época, y que siguen siendo ex, 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 lo que sea, nos han contado por uno, por dos, por tres, por cuatro, por 50.000 sitios, está publicado en libros, que algunos se retiraban, cuando se podía retirar un libro del mercado, de circulación restringida, hablándonos de auténticas fortunas, en paraísos fiscales, algunos, y como saben ustedes los nombres, no los voy a dar yo aquí, recientemente se han residenciado también en otros países, y eso nos sale en los grandes medios, como el diario que ha sugerido don Manuel Bernaldez, sin citarnos, y estos tíos, no lo sé, pero yo he oído en el Buen Madrid, como tú has oído, como Fernando, como Manuel, que tienen no 10 ni 20 millones de euros, que tienen miles de millones fuera. Los socios que tienen, tampoco les dejarían entrar en la cuota, si no es con una cantidad importante, o sea, con mil eurillos no lo haces, los socios en México, en Colombia. Y entonces, y con esto terminamos, y mi pregunta es, ¿y por qué siempre esta izquierda, se rasga las vestiduras cínicamente, y se mete con el rey emérito, que si era un tal, que si era un cual? Coño, que empiecen por, y los tienen ustedes en la cabeza, si saben a quién me estoy refiriendo, uno que fue ministro también, y que lleva peluquín, o que no sé, parece peluquín, no sé si lo lleva o no, que este tiene una fortuna de puta madre. Y Hacienda nunca le preguntó. Bueno, ya se planteó. Además aquí hay un tema muy importante, que es el origen del dinero. El origen del dinero, que Juan Carlos Monedero, quiero recordarlo, lo trajo de una narcodictadura. Repito, de una narcodictadura. Porque cuando vemos el origen del dinero y el destino del mismo, tenemos un delito. No era tan recibo y origen, mucho más. Habla de, en fin, Hablo de otros que no sabemos si es de una narcodictadura o tiene otro origen. De prebostes patrios. Porque como es dinero, que en teoría nunca se sale publicado en los medios generalistas, pues no se sabe dónde viene. No me negarás, Eurico, que en España además, también, que en España hay cierto complejo a defender la figura de la monarquía, porque ni siquiera quien podría hacerlo políticamente lo hace. Entonces eso lo estás haciendo tú muy meritoriamente, pero sin, vamos, sin tener ninguna obligación. Lo estamos haciendo todos. Hemos terminado la semana, pues bueno, yo creo que de una forma más o menos solvente. Don Manuel Bernández, gracias. Buenas noches. José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero, Fernando Martínez. Muchas gracias. Muchísimas gracias y también a todos ustedes. Volveremos el lunes, que será 24. Cuídense, buen fin de semana. ¡Gracias!